Gracias por ver el video. Estuve aprendiendo también de todos ustedes, estuve observando y la verdad también mi reconocimiento porque no se enojaron. Esto mismo nosotros lo hacemos pero durante semanas. No vienen de capacitarse y pues creo que hubo en cada equipo quienes dieron el 100, aquellos que como que bajaban la guardia, hoy los vimos más proyectados. Eso es muy bueno y pues no me resta más que decirles que les sigan echando ganas. Ojalá podamos ver gente de ustedes en esta brigada pero con las ganas de salvar vidas, de salvar cuerpos. Gracias. 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 Gracias.